La Secretaría de Educación y de Infraestructura de la Gobernación de Antioquia lanzaron la convocatoria para el diseño de los 45 parques educativos en el departamento. La convocatoria va orientada a 35 arquitectos conocedores del tema y a otros 10 recién egresados de la universidad con el ánimo de impulsar a estos profesionales en su primer empleo. El plazo para que los arquitectos se inscriban vence el próximo 14 de enero y los 45 municipios en los que se construirán los parques educativos ya están seleccionados. Todo Antioquia, así que tenemos hasta el 14 de enero, esperamos que se presenten muchos arquitectos que quieran donar y que quieran brindar ese gran servicio para el proyecto, uno de los programas más importantes que tiene la Gobernación que son los parques educativos. ¡Gracias!